Música 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 Je suis vraiment heureux que ça se termine comme ça. J'ai passé un an et demi ici à Magnifique. Que ça se finisse contre Nantes, c'est un symbole qui représente beaucoup pour moi. y los dirigentes, el club han hecho enormemente para que también pueda vivir a la vez mi record y a la vez este último match entonces yo agradezco también el club de haber su y muy bien acompañado en estos eventos y no es siempre simple cuando yo miré todos los jugadores que se quedan yo sabía que no era así simple y yo tengo una oportunidad que todo se pase de esta manera